Música Hola a todos, soy Einstein y os doy la bienvenida a un nuevo vlog El tercer y último anexo de la Pentalogía de la Memoria Antes de que llegue el cuarto programa de la serie el próximo 22 de noviembre Es hora de visitar un último anexo En esta época moderna tenemos muchos buenos servicios de streaming bajo demanda de series y películas Tenemos Netflix, HBO Max, Disney Plus, Amazon Prime, Hulu Un montón de variedades donde podemos encontrar nuestras series favoritas Y películas favoritas al instante Verlas sin necesidad de tener medios físicos Pero hace unos cuantos años si querías ver cualquier cosa en el momento Tenías que comprarte habitualmente un DVD portátil El cual era carísimo en la época Ahora mismo ya no lo son tanto y prácticamente no se realizan Pero es que antes, tan siquiera De que llegaran los servicios Llegaran incluso el Blu-ray Y con los DVDs aún así Los DVDs y los UMDs en el mercado Otra empresa se lanzaría al juego de la visualización de series y películas en formato físico Una empresa muy conocida por sus juegos Se uniría con grandes potencias del entretenimiento Para poder crear un formato muy conocido y a la vez tan desconocido Y en este vídeo os voy a hablar de ese formato Hablaros un poco de su historia Sus lanzamientos Y además Por qué hay que preservarlos a día de hoy Y si eres nuevo en el canal Te doy la bienvenida y te recomiendo que te suscribas Esta semana próxima tenemos Tetris 99 Fortnite El top 10 De la que se avecina El primer viernes de Super Mario Maker 2 En semanas que es más normalito También tenemos nuevos episodios de WarioWare Get It Together El inicio del caso 4 De The Great Ace Attorney Chronicles Y mucho más Calentamos un poquito Antes de la llegada de Pokémon Diamante Brillante Que se estrena el 19 de noviembre Y además el 16 Os voy a dar una alegría con una nueva sesión de Overwatch También tendremos Como sabréis el 23 Apex Legends Y el 22 La Pentalogía de la Memoria Vol. 4 Se acerca el final Y ahora Conozcamos este formato Vamos a empezar poniéndonos en contexto Y viajando al año 2004 Atenas Volvió a celebrar los Juegos Olímpicos de verano ese año España cambió de un gobierno de 8 años de derechas A un gobierno de izquierdas Tras un enorme sorpaso Y un médico Llamado Gregory House Interpretado por Hugh Lowry Empezó a diagnosticar Y a usar sus improperios En la televisión Y mientras tanto La guerra de los videojuegos Estaba marcada en el terreno De las consolas de sobremesa Por la aplastante victoria En esos momentos De la Playstation 2 Que estaba a punto de convertirse En la consola más vendida De todos los tiempos Dejando en el suelo A la Gamecube Y a la Xbox Debido a su gran posibilidad De centro multimedia CDs, DVDs y videojuegos Que permitían Una gran forma De disfrutar Por su parte El terreno portátil Estaba totalmente Dominado Por Nintendo Y su Gameboy Advance Y su Nintendo DS Que acababa de salir Ese año Aplastando a otras competencias Como son la DigiBlast De Niko O por ejemplo La Nokia N-Gage Pero Nintendo quería parecerse A Sony en una cosa Quería ser un centro Multimedia Su Gamecube No contaba con Derecho a usar DVDs Excepto la Panasonic Q Japonesa Que solo salió Allí Y fue un desastre comercial Pero Nintendo Había llegado al plan Más perfecto De todos sus tiempos Un plan Que la colocaría En el futuro audiovisual Gameboy Advance Video Podías ver Vídeos en pleno color Y sonido En tu Gameboy Advance De las series Y películas favoritas De la juventud Con una gran variedad De géneros Pudiendo verlas En cualquier momento Y dando igual Y dando igual Le hubiera Mucha o poca gente Podías ver Tus series favoritas En tu Gameboy Advance Lanzados en 2004 Y con un recorrido Que cubrió Tres años Desde el año 2004 Hasta el año 2007 Ya con la Nintendo DS Lite En las tiendas Gameboy Advance Video Cubrió Muy buen terreno En cuestión De series Aliándose con marcas Como Digo Con plataformas Como son Disney Channel Nickelodeon Cartoon Network Compañías de anime O incluso Dreamworks Lanzando un total De 35 Diferentes Volúmenes En ese transcurso De 3 años 31 volúmenes De series Y 4 de películas Ahora hablaremos Un poquito más De ellos La presentación De los juegos De Gameboy Advance Video Estaban hechos En unas cajas Especiales De cartón Con este formato La serie Que representaban Aparte Por supuesto Claro está Tenían hasta Su propia página Que era www.gbavideo.com Imagino que actualmente Ya no existe Proyectarás Podías hasta Ver la información Sobre los diferentes Capítulos Del cartucho Cada cartucho Llevaba de 44 A 88 Minutos De capítulos De tus series Favoritas Con una buena duración Aparte Venían unos cartuchos Muy especiales En un formato De color gris Muy al igual Que ha habido Cartuchos De Nintendo 3DS Digo De Gameboy Advance Con diseños Bonitos Como sería El cartucho De Pokémon Rubí Zafiro Esmeralda En colores Hermosos Los cartuchos De la colección De Classic NES De Clásicos De la NES De la cual Tendremos que hablar En el futuro Porque quiero sacar El tema En los próximos Meses También Los y otros Cartuchos Estos cartuchos Venían en un color Gris especial Con una barra Como vais a ver En la que podíais ver El logo De Gameboy Advance Video El sello De calidad De Nintendo Mayesco La productora La empresa Productora De estos cartuchos Mayesco Que a veces Te sacan Algunas cosas Malísimas Pero con este Producto Marcaron Un futuro Y además Unos manuales De instrucciones Con muy buen Detalle Con las explicaciones De como Hacer que Tus Gameboy Advance Video Funcionaran Publicidad De incluso Los segmentos De Foxbox Los otros Cartuchos Disponibles Y eso Que algunos De estos Dos de estos Fueron Cancelados Sonic X2 Y Yu-Gi-Oh 2 Ah Y el segundo De Tortugas Ninja Fueron Cancelados Los packs De películas Incluso Llevaban Unos auriculares Gratis Que se conectaban Al A uno De los puertos De la Gameboy Advance Muy guapo ¿Eh? Aquí tenemos También La colección De Nickelodeon Como yo Les he dicho Esto Vino por parte De la empresa Mayesco Aparte De AdImagine Que luego Sería comprada Por la propia Nintendo En estos Clips En estos Vídeos Tenías de todo Y yo Os he dicho 88 minutos Pero También había Películas De hecho Hay 35 packs 4 de pelis Y 31 De series Tenemos En este caso Los packs Espera un momento Hay un pack O hay un segundo pack También De películas Anda Este si que no lo sabía Pero teníamos De todo Contábamos Contábamos Con Los volúmenes De Cartoon Network 1 2 Limited Platinum Premium Y Special Estos packs Contenían series Como El Laboratorio De Dexter Agallas El Perro Cobarde Las Aventuras De Billy Y Mandy Johnny Bravo Ed Eddie Código KND Y esas son todas También teníamos Un Un volumen De código KND Que contenía 4 segmentos 44 minutos También contábamos Con Los volúmenes Disney Channel 1 y 2 Con Lilo y Stitch King Possible Y Brandy Señor Whiskers También teníamos Las Aventuras De Jimmy Neutrón El Niño Inventor La secuela De Rugrats Ese era Uno de los Más Pequeños De todos Teníamos Dora la Exploradora Dragon Ball GT De estos Solo salieron Un volumen De los que estoy Diciendo Individuales Dos volúmenes De Los Padrinos Mágicos Madre mía El Pequeño Timmy Tuvo Doble Dosis Nick Toons Tuvo Tres Volúmenes De variedades Con Padrinos Mágicos Rocket Power Danny Phantom En uno de ellos También teníamos La secuela De Rugrats Y De manera Individual También tuvimos Tres volúmenes De Bob Esponja Para que veáis Que ya en esos tiempos Tenía Un poderío Que todavía Día de un Conserva Ese amigo Que vive Debajo En la piña Del mar Bob Esponja Tengo 28 años Y no puedo Remediarlo También teníamos Sonic X The Proud Family Pokémon el anime Con cuatro Volúmenes Cuatro cartuchos De las épocas De Kanto Yoto Y Hoen Con diferentes Capítulos Hasta el primero Estaba en el Capítulo 1 Y el de los El escuadrón De los Squittles Imagínate verlo En eso En Again Boyafans También teníamos Tarta de Fresa Tortugas Ninja Y Yu-Gi-Oh Todo Ah Y uno que me olvidaba Super Robot Monkey Team Hyper Force Go Esa no la conozco ni yo Y esos son Los Pads Que tenían Solo series Porque luego teníamos Un total de cuatro No, cinco packs Aquí veis cuatro Pero En realidad falta uno En esta imagen Cinco packs De películas Todas ellas de Dreamworks Teníamos el pack de Shrek Shrek 2 El Espantatiburones El pack duo Con El Espantatiburones Y Shrek 1 Y el pack duo De Shrek Y Shrek 2 Estos packs Contenían Películas De más de Una hora Y media Y los packs dobles Contaban con Tres horas De contenidos Dentro de ellos Había dos chips Especiales Para poder meter Sesenta y cuatro Megas De datos Y digamos Que estos Tenían Lo suyo En esta ocasión Podéis ver aquí Algunas imágenes De Lilo y Stitch De la serie De dibujos animados Este es por ejemplo El menú En el que podías Elegir Shrek O Espantatiburones Los packs De Shrek y Y Espantatiburones Y Shrek Son los más complicados A fecha de hoy De 2021 De obtener Incluso de comprar Llegando a par de olores De varios Cientos De euros En el mercado De segunda mano El tema Es que por ejemplo Hay Limitaciones Sabéis que estos vídeos Solo se reproducían A 240x160 Imaginad estos vídeos Que este canal Siempre se enorgullece De emitir En una calidad De 1280x720 Pues los Gameboy Advance Vídeos Se adaptaban A la pantalla 240x160 De tamaño En todos ellos Menos en los Dos packs Duales De Shrek Y Espantatiburones Y Shrek Contra Shrek y Shrek 2 Aquí podéis ver Que este Pad Dual Lleva a 240x112 Una calidad Inferior Y además Con una tasa De fotogramas Bastante Inferior Pero ya habéis visto También algunas cosas Aquí tenemos Por ejemplo Comparando La guerra Entre El muñeco De galleta Y el maldito Lord Farquaad Telonio Todavía Conservo Una copia En VHS De Shrek Y una copia En DVD De dos discos De Shrek 2 A fecha De hoy Lo que pasa Es que no tengo Reproductor de VHS Ya no Como veis Hasta los Los packs De película También incluían Este detallito Movie Y por ejemplo Shrek Todos ellos Eran impresionantes Podías además Elegir Capítulos Rebobinar Seleccionar Tenías de todo En los menús Diseñados Para seleccionar Los diferentes Equipisodios Lo que pasa Es que mira Que calidad Es una calidad Un poco pobre Pero bueno Se lleva Vale Era 2004 A 2007 En un hardware Algo inferior Y eso sí Estos cartuchos Funcionaban En todos los modelos De Game Boy Advance Game Boy Advance Game Boy Advance SP SP Con los formatos 001 Y 101 Game Boy Micro Nintendo DS Y Nintendo DS Light Pero Había un pache Amigos No todo Es de color De rosas Este formato No se podía usar En un Game Boy Player De la GameCube Saltándote Un mensaje Como este No compatible Y bloqueándolo Esto tenía un motivo Las GameCube Se conectaban A la televisión Y podían conectarse A la vez A un reproductor Grabador De VHS O de TVD Hacerse copias De los capítulos Y poder distribuirse De mala manera Un poquito Enrevesado Para 2004 O dos Que los albores De YouTube Estaban ahí Aunque había formas De poder lograr ver Esos capítulos En el televisor El problema Es que también Estirarlos Conlleva A una pixelación Impresionantemente Mala Se vería Super pixelado Para ello También había Algunos métodos Varios de ellos Uno de ellos Consistía en usar Un Action Replay Para poder Hacerle cheating Al Game Boy Advance Al Game Boy Player Y poder reproducirlos El otro medio Era modificar Una Game Boy Advance Y meterle Un cable de compuesto O componentes Para conectarla A la televisión Y como formas oficiales Teníamos entre comillas El White Boy 64 Un dispositivo Para Para poder usar Juegos de Game Boy Game Boy Advance Y Game Boy Color En una Nintendo 64 Desarrollado además Por Hall Laboratory Solo que ese aparato No se puso a la venta Ese aparato Servía especialmente Para las empresas Que querían hacer Muestras de vídeo De sus próximos juegos Este formato Estuvo tres años En activo Incluso con la Nintendo DS Ya en el mercado Y es un formato Que al igual que los UMD Hizo una aparición Muy pronta Y luego desapareció En un mundo Que próximamente Empezaría a cambiar A un formato digital Y debo decir la verdad Que Game Boy Advance Video Es un formato Muy nostálgico Preservar los cartuchos Especialmente Los más complicados Que son Los cartuchos De Películas Y sobre todo Guardar las cajas Y los manuales Cosa que en ese momento Nos hacía mucho Es algo Muy primordial El formato digital Está tomando Fuerza Podemos ver Las series que queramos Las películas que queramos En nuestra pantalla De teléfono móvil Podemos ver Cualquier serie Cualquier película Pasarlo bien Sin necesidad De depender De un aparato Llamado Game Boy Advance O Nintendo DS O Nintendo DS Lite Pero En mi opinión Game Boy Advance Video Marcó Una de las primeras veces Que algo bueno Se podía llevar A la calle Una buena serie Una buena peli Te la podías ver En cualquier momento Y entretenerte Imagínate las horas De viaje en el coche Sin un teléfono móvil Con 4G O que tu coche Tenga wifi En esa época Tenías que usar Algo para entretener A los niños La maquinita podía Divertirlos Pero Una buena peli También Y los DVDs portátiles Eran caros Yo creo que Game Boy Advance Video Es un buen formato Como ya he dicho Y que su preservación Cada vez es más importante Y este es el Y con esto Cerramos el tercer Y último Anexo De la pentalogía De la memoria Ya solo nos quedan El capítulo 4 Y 5 De la historia El 22 de noviembre Veréis la cuarta parte Dedicada a una consola Que iba a comerse El mundo Y lo que se comió Fue una de las caídas Más importantes No solo para ellos Sino hasta para los inversores Y en la quinta parte Repasaremos todo Y hablaremos del principio De la preservación Así que Estad atentos A los nuevos programas Que se vienen pronto Chao No solo para ellos